La ciudad de Guadalajara Y ahora que está ese barco ahí, ese barco está desembarcando la pestaña. Si le dejo, para que no haga toda clase de pejo que trae por la altura y en su lado podemos plantar la lancha que si tenga nada que haga un poco la atención en el cuerpo pero lo muestra bacana, para que se haga ¿A cargo? El regreso paga, no pasa nada si tienes el hotel ¿Ah? No pasa nada si pagas el regreso, si tienes el hotel no pasa nada ¿Y quién me va a seguir? Ahí no, pues ahí usted nomás se va solo y ahí la señora queda acá con el niño usted va a ver la plata y regresa si no va con el muchacho que tiene la lancha el chico le acompaña y usted le paga ya Lo importante es que se hagan el paseo ¿Más tarde? Es que ya más tarde se te diga una cosa, más tarde cuando el mar está acá arriba como está el viento en la ola, muy peligroso ya por la tarde ¿Por qué razón? porque a mí comienza a venirse la ola los remolinos, las paredes del mar se ponen fuerte entonces es muy peligroso en la tarde ya para la tarde ya no hay ni lancha por lo último ¿Ya? Yo barato te estoy dejando para que te haga por los 10 dólares te estoy dejando por los 4 dólares y al regreso después venía a cancelar si tienes el hotel entonces no pasa nada se paga a la vez se me entiende lo importante es que yo quiero salir al cero pero decía que ya salí al cero yo traje mañana ah y todavía a mañana se va con otro no, tranquilo, ya te conozco, yo te busco, tranquilo ¿sabes cómo es? ya, ya sabes si 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 no Se está dejando tranquilo 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 Se está dejando tranquilo